y ya cuando se empieza a enflamar la tierra y ya cuando se empieza a enflamar la tierra bien gente voy a realizar un entrenamiento de cuadriceps un poquito de glúteos tal vez y femorales así que hoy es un entrenamiento difícil un entrenamiento cansado voy a comenzar mi calentamiento en esta máquina Smith después de hacer un poquito de desplante voy a hacer 3 series por cada ejercicio y con eso yo considero que voy a estar ya listo para el entrenamiento así que a darle i have a dream that's all i need i'll make it happen with some work and belief know what i want so i'll take it on i've made mistakes but mistakes make you strong let's break it down for a minute i want the crown i'm gon' get it you hear me loud man i'm winning ya charlie sheen will be grinning these ladies know that i'm sinning and this is just the beginning i'm closing in the night pinning there ain't no point in resisting living life like a dream living life like a dream living life like a dream that's something every night got a dream i'll continue to keep it on the night pinning i'm on stage here i'm swimming ok uffa ahí se siente ahí se siente cuando ustedes están calentando como de repente truenan las articulaciones como sienten crujir cuando se están alineando cuando está llegando sangre al músculo Entonces eso es importantísimo calentar antes de realizar un entrenamiento. Solo con ese entrenamiento, solo con ese entrenamiento ya me siento que me están congestionando las patitas, ya siento que se me inflamaron, solo con el entrenamiento, bueno puede significar dos cosas a eso, uno que estoy calentando de la mejor forma o quedando débil y desde ahorita ya me está llegando, ojalá que sea la primera para meterle durísimo. Voy a comenzar entonces con extensiones, voy a combinarlo con hip thrust en máquina para llevar activando lo que es el quadriceps y lo que son un poquito de glúteo y femoral. Entonces aquí en las extensiones voy a hacer una drop serie pesado, mediano y liviano, voy a comenzar 8, 10 y 12, con eso vamos a darle durísimo. y 7, 10, 10 ¡Estoy contento! Último peso entonces 12 repeticiones Chuy Ustedes me escuchan que le hago Así Bueno uno Un alucin mío digámoslo Cada quien puede tener su propio alucin cuando entrena Y número dos Ahí es cuando yo expulso el aire Acuérdense que hay que respirar bien Hay que respirar bien durante cada repetición Para que no se nos altere la presión sanguínea Ni nos den dolores de cabeza ¿Ok? Ok El segundo ejercicio va a ser entonces Curde femoral acostado Es que No ven que estoy grabando en otro gimnasio Ustedes saben que no lo conozco bien Estoy probando las máquinas que yo considero Cuáles son más efectivas Y entonces probé la de puente Y no me convenció sinceramente Entonces Voy a darle a curde femoral acostado Y después sigo con mi rutina Full Entonces aquí voy a ir básico Pero Aquí voy a trabajar con un mismo peso Voy a hacer doce repeticiones primero Después me voy a descansar unos diez segundos Y me voy a tirar ocho repeticiones después Parecido a un respause Doce Tenemos doce Vamos a descansar un poquitito ahí Y Le vamos a dar full La otra ocho Para que Se congestione aún más El femoral Está buenísima Está buenísima Está buenísima Haciendo la activación buenísima En esta máquina Entonces Eso es el primer circuito que voy a hacer Primer biserie Full Y ya cuando se empieza a enflambar la pierna All right All right ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Para estar para oscifirse! ¡Ese esplante! ¡Vamos! ¡Nueve ocho parte! Descansé, brother! Descanse de humalera Siento que se me va a salir el hígado por la boca Pero no hay falla Vamos a tratar de ser conscientes Vamos a tratar de ser fuerte mentalmente Voy a controlar mi respiración voy a respirar bien lo voy a controlar para hacer otras tres series más ok eso tiene que ser un bebé cuando se sienten que se les va a salir el hígado que quieren vomitar y todo eso tiene que ser fuerte mentalmente respirar profundamente y controlarse controlarse totalmente así que, vámonos no, 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 no no, 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 no Gracias por ver el video.